Bienvenidos al USS Liberty, buque destructor estadounidense, ¿vale? Estamos ahora mismo ubicados en aguas mediterráneas cerca de la isla Estrati. Esta isla se encuentra actualmente cerca de Grecia, en las costas de Grecia, ¿vale? Es un enclave bastante... Perdón, es un enclave bastante bien ubicado para aguas internacionales, ¿vale? Esta isla controla perfectamente la entrada y salida del Mar Negro y posiblemente cerca a casi todo lo que lleva con Siria y demás, ¿vale? Está llevado a que Rusia tome la isla por la fuerza y establezca una base aérea en el noreste de la isla, ¿vale? Según inteligencia, el aeropuerto se encuentra bien activo hasta, como vemos aquí, hasta hace dos semanas, ¿vale? Hace dos semanas, como habéis puesto en esas otras fotos satélites, veis como tenga... El aeropuerto se encuentra con actividad, ¿vale? Y os fijáis bien, abajo, aquí, no sé si lo veis bien... Sí, va a ser bombardero, puede ser... Encuentran unos bombarderos TULU-25, ¿vale? Para quien no conozca estos bombarderos, son bombarderos nucleares, con capacidad nuclear, y son capaces de operar a muy alta actitud y con mucho rango, ¿vale? Después os pongo las características que me han pasado, los de inteligencia, ¿vale? Capito. Nuestro objetivo es infiltrarnos en el aeropuerto y eliminar estos objetivos, ¿vale? Los objetivos consistirán en destruir estos tres TULU-25, ¿vale? Bombarderos, ¿vale? Nos vamos a infiltrar de forma submarina con el equipo de buceo, ya que no sabemos cómo está el espacio aéreo ni la vía terrestre de asiso, ¿vale? Para eso el equipo del destructor nos ha preparado una barca aquí en la popa del destructor y está preparada, ¿vale? Para salir, ¿vale? Pongo si queréis una foto del... Este es el objetivo cobra, como veis, dos, tres guardias y poca actividad, ¿vale? Porque no se espera que salgan, que salgan, no se espera que salgan y por lo tanto es un objetivo en clave, ¿vale? Visto. Os pongo los objetivos... Perdón, este es el objetivo hotel, ¿vale? Perdón, este es el cobra. Vale. ¿Vale? Uno de los TULU-25 se encuentra repostando, ¿vale? Hay que darse prisa porque no sabemos si ese puede salir o no, ¿vale? Entendido. Os pongo las características que me pasaron, lo que queréis ver, ¿vale? Hombre, si vamos a destruirlo, pongo nos interesan las características. Bueno, yo pongo las características por si os interesan, ¿vale? Vale. ¿Algún punto en particular donde poner los explosivos? Según la inteligencia lo más viable es ponerlos en las ruedas y demás, llevar tres cargas a una carga grande y ponérselas en las ruedas, ¿vale? Yo creo que con esa TNT basta. El 112, ¿vale? ¿Vale? Visto. Bueno, abrimos mapa, un segundo, ¿vale? Como veis, los tenéis marcados en el mapa. Como objetivo cobra, que está al sur del aeropuerto, y objetivo hotel, que está justo en medio del aeropuerto, ¿vale? El aeropuerto no sabemos qué actividad terrestre tiene, ni sabemos qué batallones se encuentran ahí, ¿vale? Por lo tanto, será un objetivo de infiltración. Tendrá que ir todo el mundo silenciado y con el menos ruido posible, ¿vale? Visto. Afirmativo. Según la inteligencia, ha habido un poco de actividad de barcos pesqueros al sur, pero no nos podemos fiar, ¿vale? Entonces, nos saldremos en lancha, dirección norte, desde el USS Liberty. El líder de elementos marcará dónde se dejará la lancha, os saltaréis al agua y con equipo de buceo os acercaréis, ¿vale? Copiado. Pues, sin más, líder de elementos, explique el clan. ¿Algún voluntario para líder de elementos? ¿No? ¡Charpe! ¿Charpe? Pues... ¿Esto para? Aquí, ponte aquí. Voy, voy. No tengas miedo. No, no, voy, voy. Venga, eres líder de elementos, ¿vale? Te marco yo... Más o menos hasta los límites que tienes de agua. Eh, perdón. ¿Dónde tienes que dejar la barca, vale? Afirmativo. Bueno. Aún no lo veo, Hunter. Eh, espera, espera. no tiene marcado ahí tenéis que dejar la barca y saltar al agua y ir en un buceo hasta las costas infiltración, entrar y salir y te ruego ¿tienen patrullera? tienen patrullera sabemos que hay actividad pesquera por todo lo que es el sur y el oeste del aeropuerto por lo tanto no nos ha dado tiempo a reconocerlo exactamente todo tenemos que pasar desapercibidos con los pesqueros también ¿qué tipo de defensa tienen en el aeropuerto? el aeropuerto lo que ha detectado el drone por último han sido patrullas a pie con armamento ligero algún que otro camión patrullando dentro del recinto y poco más, no se espera producto pesado, el equipo pesado ni mucho menos nada una cosa que me han comunicado una vez si se levanta la liebre y no se ha compiado ningún objetivo tenéis que salir por patas puesto que el USS Liberty saldrá también ¿vale? copy copiado intro bien en caso de que tengamos que salir perdiendo el culo el USS Liberty permanecerá algún tiempo aunque sea 20 minutos 20 minutos extra ¿no? vale copio el bote de transporte que vamos a ir ¿qué tipo de bote es? es una RHU una RHU la lancha rápida con artillada ¿vale? con un calibre 50 y un lanza granada trasero creo si os asomáis a la popa o lo veréis pero os alongáis lo veréis copiado copiado bueno pues no hay posible extracción aérea ¿vale? es negativo entendéis por qué no hay extracción aérea es un espacio restringido cualquier amenaza aérea ya alerta arriba ¿vale? copi vale pues entrar y salir entiendo yo que quizás la opción más más sigilosa sería entrar por la parte de atrás de Cobra quizás por esta parte tendremos ¿puedes marcarlo? si quieres entrar por aquí por esta parte espérate acercaros para ver las marcas ya te va a sacar el bolígrafo vale a ver evidentemente si entráramos por aquí tendríamos más visión de la situación de los de los objetivos pero entiendo yo que entrando por aquí ya estaríamos al momento en el objetivo Cobra claro creo que sería más sencillo entrar efectivamente por este por estas por esta zona luego para el objetivo no sé dividirnos en dos grupos quizás como somos cuantos somos ocho no entiendo cuatro seis Charpe si 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 adelante llevas el mando a las cosas con decisión si si es que estoy viendo lo mejor como es entrar y salir lo más pronto posible sin levantar sospechas quizás dividirnos en dos grupos para poder entrar por aquí en el objetivo Cobra y otro grupo acercarse a Seattle hotel lo que pasa es que intentar colocar las cargas lo más pronto posible y devolvernos al bote vale entonces quizás salgamos aquí con con alfa el grupo Bravo entrará por aquí qué pasa que veo a Bravo aquí con más campo por cubrir pero así podríamos realizar la la operación lo más rápido posible entonces nos dividiremos en dos grupos uno dos tres cuatro cinco seis siete un grupo de tres que sería alfa para entrar por este lado y el grupo Bravo de cuatro con un efectivo mayores para entrar hacia hotel de todas formas el equipo alfa llegará antes podría bueno colocar las cargas y después dirigirse a colaborar con Bravo para cualquier defensa o algo de la zona de la situación que se pueda levantar en el aeropuerto intro adelante sobre todo a mando táctico vamos a poder abatir si vemos centinelas o tenemos que evitar las rojas ahora las digo las rojas bueno si quiero las digo ya las rojas tenéis autorización para abrir fuego a cualquier amenaza hostil posible utilización tenéis autorización para utilizar explosivos de alto grado y cualquiera podéis utilizar métodos de contención para cualquier amenaza lo único que veo es que evidentemente alfa va a llegar más rápido que Bravo a su punto de inserción entonces ahí quizás desembarcar ambos por aquí intentar Bravo más bien ir tomando tierra vigilando esta zona que seguramente algún centinelo o algo para poder desembarcar algo en este punto y en principio ese es el plan que tengo vale de la parte climatológico vale tenéis niebla de 0 a 100 metros vale a nivel del mar vale aprovecharla afirmativo genial genial las cargas dijimos que el mejor punto para los aviones eran los trenes de aterrizaje los trenes de aterrizaje las ruedas y de los aparatos bueno chicos nos dividimos en grupos entonces vale yo lideraré en principio lideraré el grupo Bravo que es el que más tiene que recorrer y a ver fantastic que lideré el grupo Alpha ¿troco? el droga pero el líder es el grupo Alpha ¿vale? eres líder del grupo Alpha recibido recibido vale eh ¿alguno preguntas chicos? ¿mayores? ¿negativo? ¿negativo? eh negativo tendremos que coger carga por lo menos sí coger carga claro es lo que sí recordar llevo 5 vale tengo un par de las pequeñas vale eh tengo un par de las pequeñas sí 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 el avión ¿alguno más si usted lleva carga aparte de oro? yo tengo que cogerlo vale hombre me imagino que Alpha y Bravo tendrán que llevar explosivos ¿no? yo llevo yo llevo un par de las pequeñas no sé si coger una grande y llevarle también el detonador cinco pequeñas vamos con por ejemplo contigo recomiendo utilizar frecuencias de radio cortas y casi nula ¿vale? por el motivo ¿vale? Dusty para combinarnos con usted mando ya que vas de el grupo dame si quieres a mí las cargas y te doy yo a ti la radio a 75 ¿vale? a 75 ¿vale? también el tu mochila vale ¿llevamos una radio larga o tendremos silencio de radio? no silencio de radio hasta que no cuando tenga los objetivos dinamitados objetivo cobre y objetivo hotel si rompas el silencio de radio y comunicas conmigo ¿vale? vale afirmativo tengo que escoger una radio larga entonces porque creo que la corta no tiene distancia hasta aquí bueno chicos vamos a prepararnos ¿vale? nos preparamos venga listo ¿qué equipo somos? vamos vamos ¿te dejo el detonador? eh Dasty ha dicho vale tienes un cargador eso 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 y Charpes era alfa eso ha dicho afirmativo voluntario eh toma un cargador que te habías dejado aquí recordar eh alfa tienes tres efectivos bravo cuatro efectivos vale Dasty que eres alfa o bravo Dorus lidera perdón Dasty lidera alfa yo lidero bravo nosotros tres somos alba sí no tengo que pasar eh ¿tienen carga los otros? eh paravo ¿tienes carga? para 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 todo mundo negativo por ahora no tenemos carga cogete la cogete la mía yo llevo cinco y aquí en alfa ya tenemos por si las dudas tengo dos pequeñas todavía cogete lo que quieras bro cogete las que quieras cogete el detonador si quieres segundo 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 llevo yo cargas también si de todo pero dos jefe tienes ahí parla no? si llevo vale yo llevo dos cargas por si por si yo también tengo otro disponeble vale 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 alfa hacemos nosotros tres así parla vamos a ver un placer Necesito es un voluntario Para operador de radio Aquí tenemos a Lasty tiene la radio larga, ¿no? ¿Quién la tenía? Yo la tengo corta ¿Estás helado? ¿Estás helado, cofe de equipo? La paso Y ve señal Ponle, ponle Ahora entiendo por qué no puedes tener ¿Qué es que se lleva, espartano? ¿De la tijera, no? ¿Cuál llevas? ¿El R-Centicel? Es R-16 ¿Perdona, perdona? ¿Cuál llevas tú? Un Remington ¡Oh, qué asco de persona! ¡Qué asco, tú! El día que me he hecho un Remington también Este va de lujo, ¿eh? Es que no me da tiempo Ahora cambiarlo todo Yo te puedo dar la equipación ¿Dónde está? ¿Está el de esto ahí? Claro, pero llevo ya las cargas Pero para el próximo me lo guardo Lo voy a hacer el Remington Es brutal este ¿Qué pasa? Ah, que he llevado un Remington Un Remington Va de lujo y para luego Un par de cosillas para poder... Y separar huevo a las cargas, ¿no? Sí, en la culata sí, desde luego Pero no, no, es un Remington Calibre... Calibre... 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 con 43, ¿eh? De parada, o sea que... Ok, vamos, que para Que es un stop en tu arregla ¿Pero eso es efectivo de lejos? ¿Vosotros lo entendéis? Sí, hombre, claro que sí Este es cañón... Bueno, es cañón corto Supongo que es la 65 Vale, conmigo La 65, al final 65, sí, perdón O sea... El mío tendrá más precisión 65, conmigo Pero... Para nuestras operaciones... 100 metros que te pega un 6 Y a que te pega un 5 de la otra Bueno... Por eso te digo Yo soy siempre partidario De cuanto más calibre Mejor Pero es que pesa mucho la munición Pues ponte fuerte, coño No eran de plomo, pesaban más Eso no lo han vivido ¿Cuánto lleva? 15 proyectos de plomo Más la pólvora Más el cusí de madera Supongo... Nada, nada Armadura y mandobles Cargador de 30, por eso, ¿eh? Cargador de 30, encima Está bien, ahí, ahí 30 leyes democráticas Sí, una tras otra Ay, Dios mío Se han llevado barritas energéticas En la motil hispano ¿Eh? Sí, sí, sí En la derecha ¡Eh, qué cabrón! Esas están súper buenas Pero bueno Pero están caducan, ¿no? ¿Ya? ¿O qué? Bueno, están ahí De adorno ¿Está? ¿Sabes cuánto tiempo lleva eso? Si alguno me las pide Pues yo se las doy Por eso las tiene en visual Para que le pidan Claro ¿Te la he visto, amigo? En el cámara, tío Imaginaos que me lo pide un moro Yo encantado se lo doy Vamos, vamos Por la bandera ¿En la popa? ¿O en la... Yo no entiendo la verdad ¿Aquello? Eh, la popa El culo El culo, la polo Popa Popa, popa Popa, popa Popa Y Péptico dijo que nos alonguemos Para verlo Por ejemplo ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, yo también me quedé ¿Cómo? ¿Qué? No, la tenés a la izquierda ¿Dónde va, eh? Eso es Vavor, entonces Tú, pues entonces Se aseguro que se une Esto es Stribor Una red, corta Siga, chico Siga, chico Esto es Stribor Y Vavor es la izquierda ¿Cómo se nota que hay Vavor? Arma, dinero Bueno, da igual, Vavor, Stribor y... Eso es ir de... La alterne con tanto marinero Se te queda duro ¿En qué lado está el barco? En la puta izquierda, hostia En la puta izquierda Está a la derecha, está a la derecha, coño, el barco Qué polla, la izquierda El barco no encuentra en la derecha Esta lancha vuela, eh Sí Puro, ve que vuela Tiene antéreo, ¿no? Yo entraría directamente a hotel con la lancha Sobrevolamos la zona Toru, tenés un momento de inventario, por favor Que vayas a inventario No han visto la nueva joyita de la marina El huacho Sí, y tanto que sí Está guapo, eh La nueva joya de la marina Pero pensaba que será yo Me han timado, entonces Hostia, mira, el sistema Rapper lo tiene bien Sí, y el otro lado también se le va a la barra sensible Vamos, lo tiene puesto para Sí, pero es que me ibas a dar el truco ¿Dale el control al? Pues los luce, creo Chapao, no tiene punta de chapa eso Menudos pepinos tienen los laterales 5-5 ¿Estás bien? Dime Sí, que estoy aquí haciéndome un lío con la radio Ah Estaba configurándome la radio ¿Dónde está? Otorpe, tío Porque quiero pegar un tiro, eh ¿Dime? Indicativo para el lamento Para el lamento Indicativo, eh Volpe a la mar Quiero activar la linterna Si pasamos de sigilo Sí, sí, imagina De sigilo Informe para los dos grupos Según Char, el jefe de equipo Somos indicativo Shark Shark Tiburón Shark Red Shark Bueno, ¿dónde está Dante? Bueno, vale Estoy aquí Vale, quiero el jefe del grupo Alfa Alfa Somos tres Bueno, vamos chicos Tú, Espartano y Lastic Lo que sí Vamos a marcar unos puntos de encuentro Para indicarles a Marlo, ¿vale? Capí Perdón No, no, no Te voy a marcar aquí unos puntos Supongo que, bueno Este punto Lo pondré Un nombre, rápido Pulpo 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 Bueno, me gusta, me gusta Pulpo Vale Pulpo Y bueno Yo creo que de pulpo habrá o Hay una almeja El hijo de puta Cómo se comen las almejas Bueno, ahí también Vamos a poner aquí El intermedio Que se llame Almeja Ya que insiste Vale Pues nada Mando Vamos a ir indicando A medida que nos vayamos acercando ¿Veis los puntos marcados en mapa, no? Sí, lo veo Lo veo Por mi parte, no Yo tampoco Tampoco Vale, déjame ver Ponlos en bando Voy a ver si están En Mandos En bando Tienes puesto Lo tenías puesto en mando, creo Ya Bueno A ver Ahora sí Deberían de verse Ahora sí Almeja ¿Ya los veis? Vale Perfecto Vale, pues partimos, señores ¿Vale? A partir de punto de almeja Silencio de radio Y quitarle las luces A partir de punto de almeja Tienes ya Visto Empieza la equipación Quitarlos seguros Y vámonos Podéis cerrarlo el agua No muerden el agua ¿Se puede cerrar el hospital o se podrán comunicar Los líderes del equipo Cuando se va a regalar el partido Eh, ¿te has fijado que...? No, dime, perdón No, es conmigo El con radio Con radio larga Es el silencio de radio ¿Nada de conductor o qué? No Ahora sí Es que nada porque no sabemos si tienen Detector de alta frecuencia o algo así ¿Vale? Sí ¿Cabemos todo? Yo creo que sí Si no, que vayan nadando tú Sí, tenemos que acabar Yo creo que sí Tres y tres Seis y tres y nueve Yo veo tres asientos Más artillero Veo cuatro huecos mismo Sí Fartando Yo y Chalper Sorte, muchacho Hostia, que tío, hasta la guamita Vamos Mira Vamos, que frío Adelante, bro Guardar el arma en la espalda Si saltáis, cabrones Ah, dame la mano Vamos ¿Estamos todos? Sí 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 Sí, parece un motor que me gusta ¿Vale? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no Chicos, ¿tenemos los grupos divididos ya? ¿Quién es Bajen Bravo? Ya volvemos a usted ¿Quién quiere que te quede? ¡Vámenlo por bien! ¡Tenemos Mías, ¿no? ¿Viene que ver? ¿Quién quiere que te quede? ¡Ahí que raro! Gracias. 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 Gigo a la Fugilafón. Gracias. Gracias. Lleva a la una. Gracias. Ya a la 1. Chao. Si. Aquí está en el punto pequeño, eh? Gracias. Sí. Lo hago a la 1. Es que eran las 3 No, 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 no Gracias. 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 Cuidado. Bueno chicos, que tengo que quitar seguro de las armas, y preparados. Ah, ya trajo este bloque, en pie. Dejalo al centro. Deja que DORUS indique cuando nos bajemos. Este para. Estará 2KM todavía esto. Voy a poner los indicadores De los cascos cuando os bajéis Para vernos debajo del agua A ver si se ven debajo del agua ¿Perdona? Ah, genial Vale, pues nada Vamos al agua chicos Doro, un dique cuando paramos Es un kilómetro, bajar ya Cuando tú un dique nos bajamos Pues venga, que baje uno para probar Vale, pues ahora agua Bajo Bajo Doro, le puedes dar un poquito de mancha atrás ¿Macha atrás? Sí, hasta que lo deje a cero Para el motor ¿Me deja a cero? Sí Abajo Abajo ¿What the fuck? Estamos en el Ahora Tírate al suelo Probando radio Debajo del agua Tengo Tengo Copiado Chicos Vamos al Rumbo 35 Aproximadamente ¿Vale? Listo ¿Dónde sumes? Sarp ¿Alguno tiene la caja empañada? Es afirmativo De gafas Estas no son las buenas Corregimos rumbo entre 10 y 15 grados ¿Hacia qué flanco? Rumbo 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 18 grados En sentido November Echo He perdido visual He perdido visual A un miembro En profundidad Hacemos alto ¿A quiénes ves? Espartano Tengo 5 operativos En visual Uno Le he perdido en visual En profundidad ¿Hispano? Dígame ¿Estás con nosotros, no? Porque hemos perdido a uno Dice Afirmativo Me voy a poner justo En medio de vosotros ¿Qué te gusta en la profundidad, Javier? ¿Estamos? ¿Leguer de equipo? Sí, soy yo ¿Dónde estáis? Estamos juntos Ya los he wincado Ya los he wincado En visual Era ustedes, señor En visual, ¿no? Estamos todos juntos Continuamos, chicos Bien, ¿qué tal el último? Copy Rumbo 20 voy, ¿vale? Recibido Reto, vale Recibido Hacemos un alto Chico, vamos a tener que corregir un poco más Hacia unos 40 grados eco ¿Vale? Voy a rumbo 40 eco Ok Vale Vale, vamos a corregir el rumbo a eco completamente Que estamos del otro lado del atolón Probablemente Copiado ¿Vale? 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 ¿Cómo vas de cansancio? Cansa, cansa Creo que podemos continuar Copiado Avisar el que esté muy cansado para hacer después un alto, ¿vale? Copiado Hacemos un alto, chicos Vale, informo Estamos del otro lado del aeropuerto a la altura justo del primer objetivo Entonces voy a subir un momento a dar una visual que me acompañe espartano mismo, puede ser Para ver si vemos alguno del movimiento que hay en la base, ¿vale? Recibido No se ve nada, ¿no? No se ve, por lo menos no se ven hostiles Ni patrulla, ni nada Estamos en 51 Buf, darle el rodeo Ahora Por la isla, por el borde No bastante el venir Vale, vamos Chicos, informo Estamos del otro lado Entonces Eh Sugiero llegar hasta el borde Hasta la costa Desembarcar en la costa Y estando allí Ver cómo están Si hay disposición de tropas Para ver si damos un rodeo Hacia el Sureco Para llegar al objetivo Cobra Porque vamos sobre tiempo, ¿vale? Que nos habíamos desviado en el rumbo hace Hace unos metros Copiado Copiado Entonces salimos Salimos y salimos en línea de tiradores Para ver todos qué movimiento puede haber en el aeropuerto Copiado Avanzamos Esperamos a que estemos todos en línea para salir del agua, ¿vale? Copiado Salimos Salimos ¡Adójá! Salimos Salimos Necesito ojos, que no traje equipamiento Alguien que tenga ojos Presente, tengo telemetría Vale, espartano, haz una visual y marcamos posibles contactos Necesito algo de elevación o por lo menos poner rodilla en tierra Nos acercamos hasta un poco más adelante, unos 30 metros que tenemos ese saliente De mi posición tengo el objetivo Oscar Corrección cobra Ahí tenemos que ir lo de alfa ¿Identificas algún... algo? Algún contacto, algún... Negativo, negativo, solamente veo los timones de los aviones Cuidado, chico, estamos en la pista misma, eh Espartano, a ver si puedes identificar si tienen los contactos, visión nocturna o... Tengo una mira de aquí Listo Voy a... voy a sentarme Levanto contigo, eh Si, un par, un par de efectivos que hagan la visión Va, a la voz, Doru Va, a la voz, Doru No tengo visual con objetivos desde aquí, manso Va, a la voz, Charles Claro, a tu izquierda tienes... Opiálago Chicos, en susurrar todo Me izquierda jefe, me tu izquierda Me izquierda jefe, me tu izquierda Si, pero... Tengo un visor de una patrulla de 0, 4, 8 A unos 250, 300 metros Copiado 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 Dentro del hangar dos casas de combate Efectivos a pie Sin visual de momento ¿Sabes cuál es la idea cruzar la pista? En principio, evaluar, ya que estamos de este lado Ver si hay... Algún tipo de contacto a pie O... o equipamiento pesado que nos pueda... Que nos pueda... Abatir Tengo un VDR visual Es informativo, vehículos... Vehículos ligeros blindados bajo los... Eh... los aviones, objetivo Sobre el Cobra, ¿no? En el radar sur... Veo una fogata con un... un tango Veo dos tangos de frente mía Bueno chicos, vamos a tener que... Al haber... En maquinera pesada, vamos a tener que bordear por la parte sur... De la pista... E intentar ir... Agachas... Copiado Dos... dos packs al lado del caza Y justo al lado del caza ese... Hay un blindado, eh... Si, un gas... No hacemos ni mierda, eh... No tenemos que mover ya, eh... Si, eh... a ver... Hasta que no estemos cerca de... Intentaremos colocar las cargas antes... En los aviones antes de... De agitar el gallinero, ¿vale? Copi Bueno, vamos... Vamos a coger el rumbo... Vamos a coger el rumbo... Vamos a coger el rumbo sur... Eh... vamos a ir en... Un momento... Un momento... Vale, chicos... Vamos a tratar de volver... Y tomamos la... La vaguada esta para cubrirlo, ¿vale? Copiado Vamos a abrir... Un momento... Entonces... Seguimos... Deja de nuevo... Un momento... Un momento... Deja de nuevo... ¿Hasta la hora? Las horas... Vamos a borbear... Vamos a hacer... Un momento... Por lo que subimos... Gracias. ¿Dónde está la puta niebla? ¿Helicóptero? Estaba a nivel del mar en la niebla. Al suelo y... Así, ahí está. ¿Vemos? Vamos, chicos, muy bien. ¿Y traigo perfil bajo? Sí, sí, vamos, perfil bajo, por lo menos. No hay... Perfil bajo tiene mucha diferencia en el saliente de la pista, ¿vale? Pues, águate, entonces. Copiado. Eso es para no buscamos donde haya más perfil. A esta altura podemos levantar el perfil, chicos. Estamos bastante abajo. Tenemos un pesquero en la frontal, a bastante distancia en el agua. Visto. Cuando lleguemos a la altura del radio de la antena de comunicaciones, hacemos un alto, ¿vale? Acuérdate que tienes ahí un tanco en la fogata. Podría en tierra, tengo un pelotón en patrulla pasando por al lado de la torre de comunicación, al menos. Tres packs, cuento. Cuatro. Grado 0.50. ¿Tiene el promesor? ¿Va a lo van a pelar? ¿Tiene el promesor? ¿Tiene el promesor? Yo no he visto que lleven nocturnas, ¿eh? No he visto que lleven nocturnas antes tampoco. Bueno. Vamos a intentar abatir este pelotón, ¿vale? Vamos a intentar abatir este pelotón, ¿vale? Pero sigo por la costa, o voy girando ya hacia la antena. Vamos a girar, vamos a girar para que nos podamos ver bien el pelotón entre todos nosotros, ¿vale? A ver si los ubicamos. Se fueron dirección 0.50. Hacemos un alto aquí después de este saliente, a ver qué vemos. Tienes uno en la fogata, ¿eh? Tienes uno en la fogata, ¿eh? Acuérdate. Afirma. Tenemos un ojo estolado aquí, en la torre de... ¿Estás solo? Parece que sí. Abátelo. Abátelo. Avanzamos, chicos, poco a poco. Salud. Vamos a la luz. Dios. No, el faro. Sí, el faro, fue el faro. Vale, patrulla sobre la carretera al lado derecho. Marca de meter. ¡Bum! Tenemos un puesto de vista. ¡Corre, torre, 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 torre! ¡Es torre, joder! Al suelo, al suelo, al suelo. Aquí, por aquí, jefe. Directo a ellos, tú. Al suelo, chicos, al suelo. Señor, tengo en visual a dos operativos donde el objetivo cobra con un cambio de combustible. Vale. Chicos, vamos a ir por detrás de la antena porque esa... ¿Dónde están? Contigo. Repite. Al suelo, al suelo. Sería bueno abatir esa luz en una persona vigilando toda esta área. ¿Pero tenemos tiro efectivo? No, negativo. No sé si llevamos tirado. Negativo, negativo. No. Vale. Bueno, vamos a ir hasta el muro. Vamos a abatir lo que veamos ahí en el... Vamos a... A ver. Bueno, chicos, vamos a tomar el objetivo cobra. Vale. Vamos a ir hasta el muro. Y intentar abatir lo que consigamos... Bueno, intentar abatir lo que consigamos de este lado de la pared. Entre el hangar y la pista, porque por detrás está el VTR, recordar. Copiado. ¿Copiado? Copi. Afermo. Vamos a hacer saltos en grupos pequeños. Vale, en binomios. ¿A dónde está apuntando el foco ese? Que alguien revise el foco. Barrera, ten un ojo en el foco de la onda punta. Primer binomio que haga un pequeño salto hasta la caseta de enfrente. ¡Viene, viene, viene! ¿Apuntándose con el ojo? Hay que mantener, mantener. Vale, salto, salto. Salta, venga. Buah, chaval. Me cago en la mar salada. Sí, sí, yo. Tenemos que dejar el hueco. Apunta para acá, ¿eh? Vamos a tener que dejar el hueco, ¿eh? Para que vengan más. Sí, hay que mover ese jefe. ¿Te has tirado en Zeus? Sí, saltar, saltar ustedes dos. Dos, 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 dos. Barrera. Sí, aquí estoy. Avísame para saltar. No te levantes. Vale. Un segundo, un segundo. Espera. Estoy apuntado, sí. Cuidado, que está apuntando. No, pero no lo puede ver. No, pero no lo puede ver. Por mucho segundo aquí, ¿eh? Visual a luz del camión. Vale, puede saltar. Copiado. Turma, es una mierda, ¿eh? Ya. Te quedas solo, Barrera. Barrera, incorpora que ya estoy revisando yo el foco, ¿vale? Vale, saltando. Cuidado, cuidado. Ahora, ahora. Hay tres jefes, ¿eh? Tres. Sí. ¿Uno en la parte trasera lo ves? Visual, le veo, le veo. Yo conté también tres. Dos izquierdo y uno a la derecha. Eso es, eso es. Exacto, eso es. En posición. Estamos todos. Lo que pasa es que el de fondo no hay muy tiro efectivo. Espartano y Doru, que veáis por delante. Tenemos a tres packs. Dos apoyados en el camión de combustible y uno unos 20 metros más adelante. Vale, quiero a cuatro efectivos. Cuatro, cuatro, correjo. Cuatro. Cuatro. Pues vamos todos mejor. Hostia, qué coño cuatro. Hay cinco. Entonces. ¿Qué coño cinco? Sí. Hostia, seis. Es un pelotón, ¿no? Al menos seis packs, por lo menos tiene que haber un pelotón. Vale, no es malo, ¿eh? Dime. Ah, vale, no te había visto. Siete. Y aumentando. Sí, sí, por lo menos tiene que haber un pelotón. Vale, y por detrás tenemos al BTR, ¿verdad, Barrera? Firmó. Aquí por un lado, por un flanco y por otro. Esto es un barcelos, ¿eh? Empieza el ente de frente. Un momento, chicos. Vamos a ver si es más viable ir por detrás. Pero perdemos a estos aquí, ¿eh? Vale, el BTR ya no está en la carretera, ¿eh? Entonces vamos a intentar mejor ir por aquí, por detrás, para intentar sorprender a los que están en el avión. Sí, sí, vamos a ir todos. Pero espera un momento, que vamos a ir saltando un momento para... Yo les voy indicando, chicos. Uff, por ahí, con el foco. Yo compartiría tres, unos cuantos por aquí y por allí, ¿eh? Yo podría ir hasta la esquina. Es que el del foco, macho. No, 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 no. Trancos abatidos los del camión. Tenemos el BTR aquí detrás del... Cuidado, hispano, cuidado. ¡Uy, ya, puta! Estoy operativo. Espartano en tierra. Turus. Necesito apoder a los heridos. Necesito apoyo aquí. Lo arrastro, lo arrastro, lo arrastro. Estad solos. Tenéis a espartano. Carga colocada en el BTR, por si se mueve. ¿Tenéis a espartano? Estoy inconsciente. Estás usando el arma. Zack. Dime. Hostia. Situación, chico. Espartano necesita una ayuda. ¿Dónde está? No es la posición de antes. Estoy vendando, estoy vendando. Estoy más o menos bien. Bajar van a salir, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a recuperar los heridos y avanzamos hacia el primer avión. Estamos, estamos, estamos. Vamos saltando, vamos saltando. Dime... ¿Dónde estás? ¿Estamos aquí? Nos hemos pillado un montón. Pero nos disparaban desde muy lejos también. Ya, tío. A ver, te voy a colcar. Esto te va a doler. Au. A ver. Creo que está. Aguantarás, aguantarás. Vamos avanzando, chicos. Vamos avanzando hacia el primer... Como vosotros. El camino. Si me abro... Hostia, aliados, aliados. Ojo, aliados. ¿Avanzamos hasta ahí? ¿Dusty? Vale, tenemos limpio el primer objetivo. Colocar las cargas y continuamos. Vamos. Regrupar, regrupar. Visto, me dirijo a colocar cargas. Guerrera, en retaguardia. Cojo. Cubir, cubir, cubir. En frente, en frente. En frente. Negativo visual. Tu flank izquierdo, Kaker. Tu flank izquierdo. Vale. Sack, necesito apoyo en retaguardia. Voy jodido. ¿Cómo estáis, chicos? Repórtese. Tanto cargas. El segundo pájaro. Que uno... Una visual en la pista. Hacia la pista. ¿Dónde está Barre? ¿Dónde está Barre? Barre, ¿dónde está? Estoy en el hangar, al lado del VTR. Voy a ponerle otra... Espartano, tomamos esa posición del hangar que está enfrente. Para proteger... Copi. A tu izquierda. Sack, un poco más a la izquierda. ¡Dusty! Te veo. Vale, copi. Tanto. Cojo la derecha, cojo la derecha. ¿Dónde estáis, chicos? Los heridos. Retaguardia. Vehículo, camión. Camión por la pista, ¿eh? Con tropas, supongo. Es afirmativo. En vanguardia, afirmado. Dale, dale. ¡Rojo! Vamos a intentar ir por detrás. Vamos a intentar ir por detrás. Vamos adelantando por la derecha. ¡Cojo, qué haces! ¡Taca, hermano! No te escucho, ¿eh? ¡Taca, hermano! Estoy en retaguardia. ¿Qué pasa? ¡Pua, chaval! ¡Pua, chaval! ¿Cómo están ahí delante? ¿Doro? Tengo hispano caído. Estamos ca... ¿A qué altura? ¿A qué altura, Sharpe? ¿Hispano? Tengo varios caídos aquí detrás, ¿eh? ¡Mierda! ¡Tasti! A ver, te cubro. ¡Joder, está! ¡Sharpe! ¿Sharpe? ¡Joder! Pinta tal comunicación... Y yo tengo dos cargas. O sea, si no me reviven... Si no me reviven, no puedo detonarlas. Necesito que estés pinchando epinefrina y RCP a todos. A todos los compañeros. ¡No, no! ¡Suéltamelo! ¡Suéltalo! No lo tomé, ¿eh? No lo tomé. Vale, vale. A los otros dos ponen epinefrina y RCP. Ok, ok, ok. ¿RCP? Ok. Sí. Eh... Sí, puedes hablar más alto. ¡Sharpe, me escucha! ¡Joder, está caído! ¡Uh, suena a desastre! Total. ¡Sharpe, me escucha!